Buenos días, señores clientes. Vuestra cajera preferida de Mercadona ha vuelto a sus pantallas, esta vez no por petición popular, sino porque tengo que hacerles un comunicado de emergencia. ¡Bueno, bueno, bueno! La ocasión merece que estemos todos y todas very excited. Ha venido a verme a Milán una persona muy especial, que no es el señor Roch, y me ha traído unos productos de Mercadona que no es que sean novedad, es que ni siquiera los están distribuyendo en todos los Mercadona. Aparece esa persona muy especial y me dice, Diana, te traigo unos presentes desde la terreta y te digo más, que me he ido directamente a la lección de cosmética a preguntarle a la señora estupenda del Mercadona que me dijera novedades para darte una sorpresa. Y me ha dicho, lo que te voy a dar no son novedades. Entonces, están en periodo de prueba solo en algunos Mercadona para ver cómo funcionan estos productos y solo si triunfan, los van a distribuir en el resto de Mercadona. Lo que ahora mismo vamos a ver, oler, toquetear, es 100% exclusive de este nuestro canal. En cuanto me dio las cosas dije, wait, 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 desempolvó la camisa y aunque no hayan pedido el regreso de la cajera de Mercadona, yo esto lo tengo que comunicar porque además no voy a adelantar nada, pero os voy a enseñar un trocito de algo que brilla mucho. Aunque estos productos hayan sido un regalo, como ya mis amigas me conocen, me han dado el ticket. No para que le dé los dineros, no piensen ustedes que mis amigas son unas agarras. Me lo han dejado porque saben que luego en los vídeos hay que decir los precios, que si no me echan maldiciones. Tíguete en mano, vamos a ver y a testear estos productos inéditos. El primer producto, un pedazo de tarro de exfoliante de coco Belly Plus que contiene 250 mililitros. Me ha llamado mucho la atención que aquí te indica que incluye partículas de coco, aparte de estar enriquecido con aceite de jojoba o jojoba, como queráis pronunciarlo. Y se puede aplicar también sobre la piel húmeda o seca. ¡Vamos a abrirlo! Me congratula que venga con esta protección, que garantice que no han habido manos ajenas dentro. ¿Hola? Esto parece una manteca, esto es densísimo, miren. Parece como un yogur súper espeso y huele a coco. Dan ganas de meter la cuchara y empezar a comérselo. En estos productos que huelen tan bien y tienen extra textura, deberían de indicar siempre, por favor, no ingerir. Vaya a ser que tienen ustedes de cucharón y empiecen a papear. Que lo digo porque yo lo haría. Voy a coger un poquitín y vamos a ver en el brazo el granito cómo es. Oye, esto es grano duro, duro. Es súper cremoso, el olor es brutal, increíblemente brutal. Es muy, muy, muy intenso el olor. No es un deje a veranito, no, 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 no. Es el verano en un tarro, ya te lo digo. El grano es duro, ¿eh? Rasca mogollón, a pesar de que lleve la crema y esté enriquecido con jojoba. Esto no es para pasártelo tú por la papada, porque te la quedas en la mano. Bueno, para zonas de piel un poquito más perjudicadas, un me hago los codos, un me hago las rodillas, los pies, pero esto te lo pasas tú por aquí por el escote y te quedas sin piel, ya te lo digo. Aunque la cantidad que contenga sean 250 mililitros, yo lo veo un poquito, un poco, para todo mi cuerpo, porque con este olor ya os lo digo que mitad, yo mitad de este bote lo utilizo para todo mi cuerpo si me embadurno realmente desde cuello hasta los pies. Es que claro, es que claro. Señor Roch, o le baja el precio o le aumenta la cantidad, usted verá. Vamos a hacer la prueba de fuego, voy a aclarar, a ver si se queda el olor en la piel y no es solo una ilusión. Me estoy enjuagando con agua tibia y me está subiendo un olorcito a coconut. La verdad es que se ha retirado muy fácilmente la totalidad del exfoliante. Voy a preparar mi nariz, a ver si el olor sigue o no sigue estando en el brazo. ¡Oh yeah! Voy a pegarme un bocado ahora mismo de cómo huele esto. Atención señores clientes, vayan corriendo a sus puntos de venta a Mercadona a buscar este exfoliante de coco, porque en dos semanas voy a ir en persona a Valencia y pienso llevarme todas las existencias. En este momento hay un olor aquí, a verano, a coco, a maravilla, que vamos a seguir arreglando. Con este pedazo de bote de manteca de coco, por si no era suficiente ya, con el exfoliante. ¡Qué madre del amor hermoso! ¡Uf! Esta noche me lo voy a poner por todo el cuerpo. ¡Prepárate, churri! Otro pedazo de bote de 250 ml manteca Coco Deli Plus, que como huele a la mitad de genial, esto va a ser el acabose, ya os lo digo. Os quiero comentar cosas, que saben que a mí me encantan las conspiranoias, que yo le doy mucho al coco en estas cosas. ¿Os dice algo el packaging con tapas de madera? ¿Os dice algo una empresa valenciana de Masanasa? En algunos de mis vídeos he sacado productos de Naobai, en los cuales sus packaging son con tarritos de madera. Y lo primero que he pensado es, vaya, vaya, señor Roch, su mormujito, eh, que le he pillado aquí haciéndose el cuquito. A mí me recuerda, esto supuestamente, todo supuestamente, vaya, sé que luego yo me meto aquí en algún lío. Esto es mi teoría y todo siempre supuestamente. No estoy afirmando yo nada de nadie, que quede bien claro. Porque como yo no sé qué pasa por la cabeza de este hombre, que aún no me llama, aún no me ha llamado, y ya le dije que podíamos solucionar las cosas de manera pacífica en París, pues, no sé. Esto no lo iba a probar, pero voy a ponerme un poquito. Es que es manteca, manteca, esto es súper denso. Aquí en la piel ya es suavita esfoliada, qué barbaridad. Cuando le das calorcito en la piel, esto huele, madre mía. Pero, ¿de verdad hay que poner esto a prueba a ver si triunfa o no? O sea, ya te lo digo yo, señor Roch, no hagas pruebas en los mercadonas de Valencia, haz las pruebas conmigo. Yo te digo lo que va a ir bien y lo que va a ir mal. Contrátame ya. ¿Qué te gusta hacerte de rogar, eh? ¿Qué te gusta hacerte de rogar? ¡Qué valenciano! Manteca de coco, 4 euros. Oye, esos 20 céntimos de más en comparación con el esfoliante, ¿por qué? Misma cantidad, menos ingredientes, porque aquí no están las pintitas de esfoliación, es solo manteca. Está muy correcto, pero por 4 euros, ponme 300 mililitros. Ni pa' ti ni pa' mí. Agárrense los machos con lo que viene ahora. Una crema corporal que se llama Luminosidad Effect. Con un pacallín dorado que lo dice absolutamente todo y nos indican. Esta crema hidrata la piel dejándola suave y luminosa con una cautivadora fragancia. Ya pueden currarse aquí la fragancia muy mucho. Aplicada diario mediante un ligero masaje. 150 mililitros y ¿cuánto vales, amiga Luminosidad? Crema Luminosi, 2,95. Pero en Mercadona se están viniendo muy arriba con el tema Luminosidad. Como nosotras y nosotros. Y no solo han sacado esto, prepárense, siéntense, han sacado un aceite corporal luminoso. ¿Hola? ¿Qué es esta botella tan preciosa? Oil Luminosidad by Deli Plus. Vamos a empezar a llamar Deli Plus, que así le da como más caché, ¿no? Aceite corporal hidrata la piel dejándola suave y luminosa. Aplicada diario, también te lo aplicas todo. Para ver cuál es la diferencia y qué producto de los dos es más luminoso, voy a probar en un brazo la crema y en otro brazo el aceite. Y vamos a comparar quién es el ganador. Y empezamos por la cremita. Vamos a ver el embriagador aroma. Pues, ¿qué quieren que les diga? Embriagador, embriagador. Huele dulce con un retrosotanillo, os lo digo ya. Es dulce, pero si consigues meterte bien el aroma embriagador, te das cuenta que al final te abre el sotanillo. Un buen chorrito. Es blanca, pero ahora mismo veo como que tiene destellos. Vamos a esparcirla. Pero esto se está poniendo moreno. Se me está quedando la mano dorada. Pues, se me ha comido otro olor a coco. Huele a perfume dulce en la piel. Me recuerda a estas colonias tipo la preta porter, dulce, fresquita, adolescente. Ese rollo, ese rollo. En este brazo de aquí, como podéis apreciar, no está de tono moreno, pero tiene un tonito dorado que parece que me he echado highlight. No me llega a gustar del todo el efecto. Porque es que parece que me he maquillado la piel. No se ve un brillo de luminosidad. Madre mía, miren cómo es. Si es que parezco el hombre de hojalata. Aunque no sea un autobronceador, me quedo con esa sensación, pero de brillo. Para aún costumizarte, como en el vídeo que hice de los highlight, un sun bright like a diamond y montarte tú tus películas, ok. Pero yo a mí misma no me veo embadurnándome con esta crema y yendo así por la calle. Oye, no lo veo. Si quiero iluminar zonas de mi cuerpo, uso un poquito de brochita, de highlight, me las pongo donde quiero. Pero esto así tan random, como si estuviera sucilla, no me acaba. No me acaba, eh. Vamos a ver el aceite si queda mejor o es aún más exagerado. Por 4,95€ tenemos el Oil Luminosidad Effect by Deli Plus con un packaging bueno, bueno de cristal. Por eso creo yo que vale 4,95€ porque al final la cantidad son 100ml. Viene menos que la crema, que aunque sea un aceite, ok. Pero los precios... Deli Plus está poniendo en plan calidad. El tapón es de rosca, ni un difusor me has puesto aquí. Me lo tengo que echar así en plan, eh, perfume de señor. Es la primera vez que veo un aceite en este formato. A ver si no la lío mucho. Vamos a hacer la prueba en el otro brazo. Ah, bueno, pero mira, cae poquito, no te cae el chorretón. Estoy teniendo mis serias dudas de no quedarme chetos. Lo veo mucho más oscuro que la crema. A ver, que no cunda el pánico, que es un aceite. A ver si chupa la piel. Y me quedo con un tonito saludable. ¿Qué me estás contando? Esto es un autobronceador. Acabo de llegar de Cuba, mi amor. ¿Pero qué es esto? Vale que yo soy súper blanca y cualquier cosa que lleve un mínimo tono de algo se va a notar. Pero nos hemos pasado, tío. O sea, me ha dado un tono cobre aquí, vamos. Estoy yo caribeña máxima. Este tono es el máximo que yo llevo cuando me pongo morena en verano. Creo que las diferencias entre un brazo y otro son evidentes. Me da mucho coraje de que no adviertan de que esto da color. Vale que no te lo vendan como un autobronceador. Pero por favor, en serio, me ha subido por lo menos dos o tres tonos la piel. Imagínate que tú dices, mira, quiero tener el tono de brillo, de luminosidad, para un evento, una cosa, te embadurnas entera y luego te das cuenta de que eres Beyoncé. Pero es real, no es solo de brillo. Sí, tiene las mismas partículas doraditas como esta, pero no entiendo por qué tiene color. Literal, aceite corporal que hidrata la piel, dejándola suave y luminosa. Aplicar a diario. Lave bien las manos después del uso. ¡Ah, cuco! Claro que sí, lávate las manos bien después del uso, como con los autobronceadores. Y es que además se está quedando rodales, ¿eh? Conforme se está absorbiendo el aceite, se me están quedando como pigmentos anaranjados así sucios. No se queda ni siquiera uniforme. ¿Hemos comentado algo del olor? No, ¿verdad? Estaba yo tan patidifusa con el color. Huele a quemado, huele a barbacoa. Aquí huele a pollo requemado. Pollo requemado con romero, a eso me huele. ¡Uf! Comunicado de emergencia. Señor Roch, usted sabe que nos encanta el highlight, un brillo, un todo. Yo sé que la intención es lo que cuenta, pero aquí estamos hablando de dineros y de ventas. Se ha pasado, se le ha ido de las manos. Y de hidratación balagosa, hoy ya os lo he dicho. El siguiente producto es una de sus lociones Nutre y Repara de Deli Plus, pero en este caso es de almendras. Este es un formato que ya he visto varias veces en Mercadona de otros olores, pero en concreto este es New, Super New Entry. Y como ya voy embadurnada hasta las cejas, lo que voy a hacer es olerlo. ¡Oh yeah! Ay, huele muy rico a almendras. También os digo, el olor a almendras es muy particular. O te encanta o lo detestas. Porque a mí es un olor que da placer, pero por ejemplo al churri le da todo el yuyu, el olor a almendras, las cosas con sabor a almendras, no le gusta nada. Muy rico. Y este no tiene retroal sotanillo. El precio está baratita, os lo digo ya. Loción almendra, 2,80€. Pero atención, son 2,80€. Muy bien invertidos porque aquí vienen 400ml. Aquí te puedes tú embadurnar como una reina. Y está súper mega hidratada. Esta de aquí no tiene ni purpurina, ni fantasía, ni iluminación. Está indicada para pieles secas y muy secas. O sea, que hidrata. Canelita. Muy bien. Muy correcta. Me encanta que saquen olores nuevos, sobre todo si son de almendra. El siguiente producto tampoco tiene nada que ver con mis conspiranoias. Taponcito de madera. Y envase de cristal. Bueno, bueno. Deliplap. No, para de tirar la casa por la ventana. Es también un aceite, pero atención, es un oil repair, estrías y cicatrices. Indicado para esas zonas que necesitan un extra de hidratación y elasticidad para que la piel aguante nuestros cambios. Que te quedas embarazada, que te quedas embarazada, que engordas, que adelgazas la piel, siempre se va adaptado a nuestro cuerpo. Pero, ¿qué pasa? Cuando le pegas tú mucho va y ven a la piel, como por ejemplo en mi caso, con adelgazar, engordar, adelgazar, engordar, te salen unas estrías ahí divinas de la muerte. Y os voy a decir cosas. Yo esto no lo he probado todavía. Pero en mi adolescencia, cuando a mí me empezaron a crecer los mini pechitos, me salieron unas estrías rojas que yo fui en plan a mi madre de... Mamá, ¿qué es esto? Y mi madre, no, no te preocupes, son estrías, tal. Lo que hay que hacer es hidratar muchísimo la piel. Muchísimo. Para que mantenga elasticidad y no acabe rompiéndose y creando, digamos, esa lesión que es la estría. Oigan, que me compró una crema del Mercadona para estrías y no tengo estrías en los pechos. De rojas pasaron a rositas, a blancas y a desaparecer prácticamente. Conforme me iba desarrollando, la piel se iba estirando, pero como que tenía, digamos, las herramientas necesarias para aguantar lo que allí estaba sucediendo en ese pecho. Y desaparecieron. Ahora mismo tengo unas muy pequeñitas blancas porque yo ya en mi edad adulta de engordar y adelgazar también los pechos hacen ue, 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 ue. Y entonces, claro, la piel al final te dice, maricarme, por mucha crema que tú te pongas, aquí aparezco yo. Y no pasa nada, las llevo ahí divinas de la muerte. Pero el tema de la hidratación que parece una chorrada de una vez te sale la estría, eso no tiene solución, eso ya... Si te cuidas la piel, las puedes atenuar realmente e incluso hacerlas casi desaparecer. O sea, que no es ninguna tontería. Y me encanta que hayan sacado este producto porque además es una de las cosas que más me preguntáis, Diana, algún producto para estrías, para cicatrices... Y yo siempre digo, miren, es que yo lo único que he utilizado en mi vida para eso es cuando era yo adolescente una crema del Mercadona, que eso ya no existirá, para estrías. Y si existe habrá en cambio la fórmula, yo que sé, anda que no han pasado años de aquel momento. Tampoco es una cosa que me perturbe y me atormente, pero como es un aceite nuevo para probar, oigan, ¿por qué no? Porque si me cuido tanto la cara, cuello y escote, papada, no me voy a cuidar yo también el resto del cuerpo. Vamos a echar una alfateada, porque ahora no voy a sacarme aquí los pechos para probarlo, como ustedes comprenderán. Pero por lo menos vamos a ver a qué huele. ¡Ay! A ver, a ver, a ver, a ver cómo describo esto. Es muy especial, ¿eh? Es muy especial este olor. Huele a muñecos de plástico para niños pequeños. Y también huele a rosa. Sí. Una rica combinación de aceites compuesta por rosa, mosqueta, soja, caléndula, camomila y lavanda. O sea, que esto lleva lavanda y no lo he olido, con lo que odio yo la lavanda, no puede ser. Pues llevará un 0,00001 de lavanda, porque ese olor lo detecto yo a kilómetros, que me da una vomitera que me muero. Y aquí no hay lavanda, ¿eh? No hay lavanda. El precio, señoras, el precio. Aceite Repair. ¡Ostras! Seis pedazos de euros, ¿eh? Ya me puede quitar las estrías, las cicatrices, a mí, a mi madre, a mi hermana, a todas mis amigas y a todos los suscriptores de este canal. Porque esto es pequeño, ¿cuánto viene? 110 mililitros. Vamos a ver, ¿qué cantidad es esta? ¿O te pones 100 o 150? ¿110 mililitros? ¿Eso 10 dónde están? De verdad. No sé con qué criterio hacen estos envases. Si ustedes trabajan en marketing, por favor, déjenmelo en comentarios. Y por último, aceite 100% rosa mosqueta puro. La rosa mosqueta es maravilla del señor. Para cicatrices, estrías, marcas, arrugas, para todo en general. Es como la panacea de la piel. Pues han sacado, bueno, van a sacar... Muy próximamente en todos los mercadonas, un aceite de rosa mosqueta. Y atención, extraído de semillas de rosa mosqueta con propiedades reparadoras que ayudan a disminuir y retrasar los signos del envejecimiento. Atenúa cicatrices y previene estrías, ayudando a regenerar la piel. No sabía si incluir esto en el vídeo o no, porque esto me lo han traído en plan, guilty pleasure. No es ningún descubrimiento el aceite 100% rosa mosqueta, porque lo venden en mogollón de sitios. La novedad es que Mercadona ha sacado el suyo. Pero que yo es un producto que utilizo desde hace un montón de tiempo para empadurnarme en cuanto tengo una cicatriz, un algo. Aquí me lo pongo muchísimo. Que aunque sea una cicatriz antigua de un lunar que me quitaron con 15 años, pues oye, creo que me está yendo muy bien. También me aplico una gotita de aceite de rosa mosqueta aquí, en este punto de aquí, con mucho cuidado que fue el lunar que me quité este verano. Y yo creo que me va muy bien. Más que para estrías, lo utilizo para pequeñas cicatrices. 100%, rosa mosqueta, no habrá ninguna diferencia con los otros que tengo. Es que no hay más de dónde sacar, como el alcohol, Maris. El alcohol de 90 grados, da igual de qué marca lo compres, siempre va a ser alcohol de 90 grados. El formato, como todos los formatos, tampoco se han comido mucho la olla con cuentagotas. ¿Y cuánto vales, querido amigo? 4,99, vaya a ser que te pongan 5 euros y te desmayes. Y vienen 30 mililitros. Atención, no vamos a echar ninguna maldición por los 30 mililitros, porque es un producto que realmente hace falta una gota ínfima. Que incluso lo puedes mezclar con tus cremas corporales. Tú te pones un chorretón de crema aquí, le echas dos gotitas de rosa mosqueta, te haces un mejunje y te lo aplicas por todo el cuerpo si quieres. Y ayuda a que la piel esté ahí más divina de la muerte. Tiene mogollón de usos. Si os interesa un vídeo rollo obsesivo como el del bicarbonato, pero con el aceite de rosa mosqueta, déjenmelo en comentarios también. Que saco la maruja que llevo dentro y lo damos todo. Y hasta aquí el vídeo de hoy, señores clientes. Si les ha gustado, denle like por el brazo caribeño. Suscríbanse al canal si aún no están suscritos. Denle a la campanita para estar on fire. Y como siempre, muchísimas gracias por haberme visto. Y que tengáis un estupendo día. Solo que ahora mismo vamos a ver y a oler. Uy. Quería hacerme así la guay, pero me ha salido un poco más. Entonces no me puedo gastar. ¿Cuánto eran? 3,80. Esto va a ser el acabáramos. El acabó se me... No sé cómo se dice. Uy, el precio. Que es que voy al éxtasis yo con los olores. Manteca, manteca, manteca. Vaya, no puedo abrirlo porque tengo la mano aceitosa. No sabía si sacar esto en el vídeo o no. Porque esto me lo han traído a mí en plan guilty pleasure. Guilty pleasure. Pleasure. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!